Oye, y la nueva era, famosos, donde nacen las exclusivas Música Yo me enamoré, de aquella mujer Ella es casada y tiene un bebé Lo nuestro no puede ser Y sé que ella también Me quiere a mí Me la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y en New Jersey, la nueva era La infamosa Lady Sonny Y Alex Rivera, el infamoso Scrapy en Nueva York Cumbia, 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 cumbia Gonzalo, Alex Vicente, el infamoso Jordan en el blog Música Yo me enamoré Yo me enamoré De aquella mujer Que ella es casada y tiene un bebé Lo nuestro no puede ser Sé que ella también Me quiere a mí Por favor no me quites Déjala ser feliz Me la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y mi carnal Sonido impactante Y la nueva era Infamosos Allá en Nueva York Y una más Del infamoso sonidero De Marco Antonio León Y los infamosos del barrio Sé que ella también Me quiere a mí Por favor no me quites Déjala ser feliz Me la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Oye Sergio Castillo El infamoso Serenata El que representa a los infamosos del barrio En New Jersey Los de Aquino